Muy buenas parrandes ocupados, en el video de hoy les voy a mostrar como usar Linux para hacer un video Es más, este video se hará con Linux Muchos se preguntarán por qué estoy haciendo tal pendejada Y es simple, es para mostrar que Linux no es solamente esa cosa ahí que solo los frikis pueden usar, que todo es en terminal Y que en realidad hay muchas cosas muy sencillas, muy cómodas Y también es porque quise ya Linux con el que arranca mi PC, el cual tiene instalado tanto Linux Mint como Windows Este podría ser más bonito, pero la verdad me ha dado flojera, después les muestro cómo Para un dual boot en realidad es supremamente fácil Se instala el Windows y luego se instala el Linux y ya La mayoría de instaladores de Linux deja directamente que compartan espacio ambos y funcionan juntos Pero bueno, ya basta de explicar todo esto, puede que después se haga un video explicándolo mejor Y entremos a Linux Y aquí tengo mi escritorio en Linux Yo lo que estoy usando acá es Linux Mint con Cinnamon Es muy cómodo de usar, muy intuitivo Hay muchas cosas que se pueden hacer gráficamente Por lo que me gusta bastante y pienso que es una buena distribución para empezar Pero creo que vamos a necesitar el OBS si queremos seguir grabando Que grabar con el teléfono como que no pega Bueno aquí estoy en la página del OBS Deja instalarlo con FlatHub, pero eso es una herramienta que yo no tengo instalada todavía Así que vamos a utilizar estos comandos que son propios de Ubuntu Ubuntu es una distribución basada en Debian De la misma forma que Linux Mint está basada en Debian Bueno estos comandos van a servir tal cual Entonces simplemente los vamos a copiar Y vamos a abrir la terminal Bueno para los que no sepan para copiar texto sin problema en la terminal No presionen control B sino control tal B Y ya Bueno aquí le dan Enter Escriben la contraseña que ustedes hayan dejado Y ya solito termina instalar todo Ahí nomás es cosa de esperar Y ya está Y si no les gustó el método que les mostré Si no quieren usar la terminal para nada Pues abren el gestor de software Que es una aplicación como cualquier otra que tiene Muy similar a la tienda de Windows Y escriben OBS Y ahí ya lo tienen Usted nomás le dan clic Y en instalar Yo ya lo instalé No tengo razones para el verlo instalar Pero ahí tienen un método también Y ya sea cual sea el método que hayan usado Tendrán el OBS Es cosa de abrirlo Y la configuración típica La que todos estarán acostumbrados Y listo Ya tenemos el OBS Ya estoy grabando desde el mismo computador Usando mi webcam Mi micrófono Lo más les puedo mostrar moviendo acá Que estamos en OBS Y en lo que estoy acá Les voy a comentar algo que me pasó apenas inicié el OBS Y es que la cámara me va a 3 FPS Me va a todo raro Entonces pues me metí en la configuración Y dicen prestarle mucha atención A las opciones Que son más o menos las mismas que en Windows Pero con otra distribución De aquí en por defecto Ya con el OBS Podemos grabar toma Ya podemos hacer cosas así con cámara Pero puede que querramos hacer algo en voz en off Y para eso vamos a usar el Audacity ¿Cómo lo descargamos? Pues igual que como les mostré Que se podía hacer con el OBS Ustedes acá escriben Audacity Si no les aparece el comienzo Y aquí está Yo lo instalé ya Por eso me parece que ya he instalado Acá con el Audacity Puede que les pase que aquí directamente No encuentren el micrófono Que no les salga por cuestiones de la vida Pero esta es la opción default Para que esta default Utilice el micrófono Ustedes se pueden ir a la configuración de sonido Y aquí como entrada Seleccionan el micrófono Y ya Este es el default Ya con eso está funcionando El OBS Si me lo reconoció directamente Lo pueden ver acá Pero con el Audacity Si me di cuenta que pasó eso Pero bueno Probemos grabar algo acá Bueno ya tenemos toma Ya tenemos forma de grabar audio en off Pero nos falta un método Para poder editar todo Y hacer un único video Ahora mismo Lo que tengo son tomas sueltas No tengo un video Que subir a YouTube Aunque técnicamente Eso es en YouTube Ahora mismo Si tú lo estás viendo Pero no importa No importa No importa El plan es usar DaVinci Resolve Ahora que estoy grabando eso Lo estoy descargando Que tengo entendido Que la versión gratis en Linux Está bastante más limitada Que en Windows Pero si me deja grabar Les comento Si no Voy a probar con otras opciones Aunque pude instalar Sin ningún problema En el DaVinci Resolve Hubo varios problemas Al momento de iniciarlo Y la verdad No quise revisar Cómo solucionarlos Decidí directamente Pasar a otra opción Las dos alternativas Que tenía presentes Eran OpenShot Y cada en Live Pero como el primero No tiene integrada una función Para agregar texto Decidí irme con el segundo La verdad La interfaz No es tan cómoda de usar No es tan intuitiva Pero cuando uno le coge ritmo Pues Tiene funciones suficientes Diría yo Al menos para mis videos Ahora que ya tenemos Bastante avanzado el video Falta otra parte muy importante Para poderlo tener en YouTube Que es la miniatura Un video sin miniatura No pega Así que toca hacerla Como muchos sabrán No hay Photoshop Acá en Linux La suite de Adobe No va a funcionar Se puede hacer correr Pero no Mejor ni lo intenten Así que hay que buscar Una alternativa En mi caso Me gusta usar Gimp Lo llevo usando Desde hace un buen tiempo Incluso lo uso en Windows Y aunque sé que es más limitado Que Photoshop Por mucho Pues para hacer miniaturas Va a ser más que suficiente Aunque hay gente A la que no le gusta Y prefiere usar cosas Como Photopee Y así Pues ahí van gustos Y así Es como puedes hacer Un video para YouTube Desde Linux Como pueden ver Tal vez haya Algunas cosas Que no son tan sencillas Como en Windows Pero tampoco Es nada del otro mundo A mi parecer Este video No es para decir Que todo mundo Debería pasarse a Linux O que Windows Es terrible O nada así Cada uno Tiene su caso de uso Pero lo que quiero mostrar Es que Linux Va más allá De ser simplemente Ese entorno Donde se programa O sea que hay Todo eso Que muchos lo ven Tan lejano No puede ser Una alternativa Para uso cotidiano Siempre que a uno Le parezca Y es en las herramientas Que uno necesite Y pues ya Eso sería todo Escriban en los comentarios Si quieren más videos De este tipo Den like Suscribanse Y todo eso Que hice la gente Para que los canales De YouTube crezcan Y sin nada más que decir Soy yo Alferco Y los estaré esperando En el próximo video Bye Arch Linux En el computador Estoy A que algo Me de un empujoncito Y lo hago Escribanse Si lo quieren ver En un video ¡Suscríbete al canal!